muy buenas gente como estamos hoy tenemos aquí otro simulacro un simulacro o un post simulacro podríamos decir no porque contamos la pequeña historia aquí de julio que alguno quizá ya la habrá visto hasta por redes sociales julio aprobó hace tres días más o menos tres días hábiles que tiene ya la L y hoy lo que lo que vamos a hacer la idea de lo que vamos a hacer es hacer el mismo circuito que hiciste cuando aprobaste uno a ver si eres capaz de aprobarlo otra vez y lo podemos repetir sin errores sin errores a ver si puede ser y nada y también para que la gente vea lo que es un examen cien por cien real julio no empezó la salida examen de tráfico sino empezamos en esta vía de servicio que no determinó ha lima la otra alumna que también aprobó ese día y de aquí empezó la prueba así que vamos a preparar cámaras bueno también también un detalle importante cuántas prácticas hiciste al final más o menos porque la gente de prácticas 27 perfecto para que la gente se haga un poquito la idea que siempre está bien y aprobó a la primerita bueno preparamos cámaras ahora sí y vamos al lío bueno gente todo preparado yo creo que lo tengo todo listo mi librita para apuntar cositas todas buenas esperemos y cuando quieras julio arrancamos y comenzamos la prueba vale haremos como un examen real y luego pues al final te comento todo lo que ha pasado vale como en la prueba vale venga perfecto vamos al lío muy buena gente bienvenidos a otro simbolagro tenemos a julio que le falta regular un espejito como ya sabéis julio ya tiene la l julio aprobó a la primera tanto teórico como práctico además tiene el honor de ser el primer alumno de la otra escuela que hace ese pacto de aprobado teórico y práctico a la primera muy contento así que enhorabuena lo primero bueno julio se va a incorporar valoramos que no nos venga nadie perfecto ahí hemos cambiado un poquito el organigrama de cámaras que tenemos la cámara trasera fija haciendo pequeñas pruebas bien aquí julio ya se ha incorporado vamos con segunda marcha y vamos a ver qué tal lo hace bueno cuando pueda nos incorporaremos aquí a la vía principal ya que este fue su examen el examen real que hizo julio el día de la prueba vamos a ver vamos a ver si es capaz de volver a probarlo y si puede ser con menos fallos bueno se va a incorporar a una vía en este caso lo que debemos de hacer es ir valorando con mucha antelación intermitente con mucha antelación que en ese caso julio lo está haciendo bastante bien y yo iba echando ya buenas observaciones aquí parece que baja segunda para controlar un poquito mejor la entrada aunque yo creo que está clara verdad venga ahí julio se incorpora perfectamente bueno llegamos a una glorieta llegamos en segunda marcha fijaos bien julio va tocando un poquito de freno vale vamos a intentar llegar siempre a las glorietas pisando un poquito el freno hasta que no tengamos claro si vamos a entrar o no siempre con el freno pisado cuando veamos que se puede pasamos el pie al acelerador por cierto no os perdáis el vídeo de los cinco errores del embrague que más cometen los principiantes lo subí justo el martes de esta semana bueno aquí veis que julio está cogiendo velocidad vamos ya en tercera marcha ya ha llegado unas 2500 revoluciones aproximadamente y ya ha puesto su cuarta en carretera es muy importante porque este es un examen que va a mezclar va a ser 50% de carretera 50% de poblado y la clave es que adaptemos la velocidad lo antes posible debemos de ser uno más cuando salimos a carretera para que para no molestar para que no nos empiecen a adelantar como si fuéramos un vehículo lento porque no lo somos llevamos un turismo y se tiene que notar me siempre va alguien un poquito más rápido que nosotros pero por lo menos que los vehículos lentos no nos adelanten si hay una sensación que tenéis que dar durante la prueba es una sensación de que movéis el vehículo vais con fluidez de que sois valientes bueno julio aquí va reduciendo a tercera marcha la señal de 40 un poquito antes y fijaos que deja el pie en el freno para seguir aminorando y bajar a segunda hora muy bien ahí la clave es llegó en segunda recuperó el embrague y ya valoramos la entrada parece que aquí la biclara venía un coche por el carril izquierdo pero un poquito lejos y parece que sin intención de cambiarse de carril ahí julio toma una decisión buena siempre hay que calcular esa distancia velocidad bueno volvemos a estar a la salida de otra glorieta julio ya tiene su tercera marcha lo que es verdad si yo creo que os fijéis en este simulacro la tranquilidad la confianza que nos va demostrando julio a cada metro el cómo mueve la palanca de marchas fijaos en esa clase de detalles no porque al final todo suma y la sensación que nos está creando a todos los que estamos viendo ese simulacro incluido a mí es de tranquilidad y confianza y es algo que tenéis que aportar en vuestra prueba examen seguridad y confianza eso por delante y luego ya pues eso no dejarnos un peatón las líneas intermitentes bla 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 pero transmitir vale cómo queremos que se sienta la persona que está detrás nuestra vale muy importante bueno llegamos a otra glorieta vemos señal de 60 julio ya va tocando un poquito de freno es que bastante previsor ya bajando a tercera marcha siempre tercera antes de la señal de 40 y julio va metiendo ya un poquito más de freno fijaos cómo mueve la palanca con qué tranquilidad con qué paz es complicado equivocarse si se hace así y parece que entramos bastante bien a la glorieta hoy vamos a una zona con alguna pendiente en la que sacamos a julio porque a él le sacaron de su zona de confort el día de la prueba lo general la gente se examina en elche pero algunos examinadores les gusta ponernos a prueba y es lo que pasó el día de su examen aquí julio pone su cuarta marcha con esos pequeños pasos de pasar por el punto muerto ya estamos de nuevo en carretera vamos a velocidad de setenta y tantos kilómetros por hora el máximo es ochenta por ahora julio mantiene el triple cero el triple cero soñado por todo el mundo yo sé que sí lo quiero que me digáis también qué tal os parece cómo hemos organizado las cámaras en este vídeo si os gusta que deis vuestra opinión siempre os leo no puedo contestar a todos pero siempre siempre os leo bueno llegamos a otra glorieta ese coche parecía que tenía un poquito de prisa julio ya ha cortado acelerador quizá un poquito pronto un poquito pronto pero el problema es que una cámara le tapa el velocímetro entonces ahí va un poquito confundido en ese aspecto entonces tampoco se lo tengo en cuenta bueno ya hemos reducido a tercera marcha antes de la glorieta julio vuelve a meter el freno baja revoluciones y cerca de mil revoluciones baja segunda bueno valoramos glorieta parece que todo ok fijaos que es importante ser consistente en un examen de circulación bueno la siguiente glorieta seguiremos dirección autovía qué quiero decir en ser consistente julio ya lleva dos tres va a ser ahora una cuarta glorieta incluso y en todas ha tenido que reducir a tercera reducir a segunda luego volver a subir a tercera volver a subir a cuarta y ser consistente quiere decir que si queremos que las cosas salgan bien es importante ir repitiendo al pie de la letra si son situaciones iguales tener el mismo hábito y luego ser capaz de tener esa convicción para hacerlo de la misma manera vale la concentración hace que si son situaciones clavadas no salgan igual de bien si yo me desconcentro puedo hacer tres situaciones bien una mal y fallo que me apuntan porque en este tipo de examen no importa que hagas cuatro glorietas perfectas porque con una que hagas mal te acabas de cargar el examen así que concentración convencimiento tenemos que ser duros como una roca julio vuelve a hacerlo bien vuelve a aminorar a segunda a pesar que teniendo las habilidades suficientes aquí muy bien entra la glorieta teniendo las habilidades suficientes todo lo que queda es nuestra actitud de cara a aprobar un examen bueno aquí vamos a esa salida que le hemos pedido a ver si julio parece que si va a la salida que nos ha pedido marca intermitente con bastante antelación y ya le desviamos un poquito el rumbo por ahora un examen bastante tranquilo pero porque eso es lo que nos está aportando julio ahora venga le pedimos dirección crevillente ya sabéis que nos pueden dirigir por carteles nos pueden decir derecha e izquierda o nos pueden decir círculo este libre que ya le dirigiré yo bueno aquí va julito un crack eh de verdad me cae genial un crack y aquí vamos dirección crevillente vamos a ver a donde nos mandan los carteles así que vamos a estar atentos a leer veis que pone cartelito de crevillente hacia la derecha vamos a ver aquí no hay que confundirse porque tenemos una señal de stop en la izquierda y el ceda a la derecha aquí solo tenemos que hacer el ceda son como dos calzadas diferentes aquí sí que hay que mirar bien que no nos venga nadie parece que julio lo ve claro mientras sin mayores problemas un ceda con visibilidad vamos a hacerlo en segunda marcha pero para eso hay que anticipar la observación si miramos al final dudamos y seguramente pues pongamos primera o nos paremos ya estamos dentro del núcleo urbano de crevillente donde el máximo es 30 km por hora y julio mantiene el triple cero podrá mantenerlo hasta el final vamos a ver venga parece que pasos de peatones le mandamos giro a la izquierda los pasos de peatones por ahora hay muy buena visibilidad lo está pasando bastante bien julio es un giro en vía de doble sentido hay que ceder el paso así algún vehículo viniera de frente fijaos que bien que reduce julio a segunda marcha ojito aquí peatón uy parecía que no paraba parecía que no paraba pero ahí julio estuvo atento estuvo atento parece que no molestamos a nadie estamos un poquito nos hemos quedado un poquito en medio pero no molestamos vale no se considera falta bueno ponemos segunda marcha julio está concentrado a tope a tope veamos aquí fijaos que nos viene por la izquierda preferencia es nuestra y peatones parece que no hay están todos en su casa hay días que parece que la dgt pague para que estén todos en las esquinas y días que no hay presupuesto y no hay nadie bueno aquí julio si a minora a primera tenemos paso de peatones que no hay peatones y tenemos un ceda vamos a ver ahí perfecto grande julio siguiente que podamos a la derecha aparte también os digo que os dejaré en el primer comentario el vídeo que hicimos con julio cuando sólo llevaba 4 prácticas sólo llevaba 4 hoy 27 bueno aquí gira a la derecha con un poquito de freno para asegurar cuidado aquí que tenemos un peatón encalzada a ver que hace julio aquí fijaos que bien que bien que bien como ha aminorado a primera pero no ha detenido el vehículo y ha conseguido pasar una velocidad muy baja para que no haya peligro con el peatón ahí sí un detalle de crack y la siguiente a la derecha bueno aquí ya a la derecha julio ya detiene el vehículo bueno ya tenemos verde y giro a la derecha vamos a ver que tenemos un paso de peatones en verde pero no hay peatones no hay peatones así que mucho mejor ahí perfecto vamos ya en segunda marcha estamos en la travesía de creviente en la vía principal y llegamos parece que hay una cola de semáforo pero bueno se ha puesto en verde se ha puesto en verde ahora que fue un examen bastante tranquilo mucha línea recta mucha glorieta por eso lo de ser consistente con tanta circulación fluida pues cuando llegue ese momento delicado nos puede pillar un poquito ahí con la guardia baja bueno julio ya pone su tercera marcha estamos dentro de poblado dos carriles está bien hay que poner tercera ese coche está ahí que también va con prisa realmente hay muchos tipos de exámenes que nos puede mandar un examinador exámenes muy de poblado examen de autovía y poblado carretera como este que de verdad que está centrado un poquito más en carretera entonces hay que estar preparados para todo porque depende de quien nos toque pues nos va a mandar un tipo de examen u otro tipo de examen debo de ser un conductor muy completo para depende de lo que me toque poder hacerlo bien y no depender de que me toque algo que me suele salir muy bien o que un día me toque algo que no me sale bien y suspenda solo por eso no recordar que el día más importante no es el del examen es el día justo después cuando vamos solos cuando nos tenemos que sacar las castañas del fuego nosotros solitos bueno julio va aquí metiendo un poquito de freno y va reduciendo a tercera marcha por ahora por ahora mantenemos el triple cero sin ningún fallo mucha tranquilidad julio realmente ni siquiera ha conducido desde el último examen o sea no tiene un no ha ido recopilando experiencia en esos dos o tres días y julio va metiendo un poquito de freno parece que al final ve claro que puede entrar en segunda pones un intermitente incluso fijaos que ha mirado el espejo detallitos ahí bueno y volvemos a la carga ahora camino de vuelta gente camino de vuelta ahí fijaos va cogiendo velocidad y su cuarta marcha grande está bien hay que coger velocidad rápido luego ya estabilizamos y ya nos mantenemos hasta la siguiente glorieta es verdad que ya nos queda poca faena nos quedan hacer tres o cuatro glorietas que son unas cuantas reducciones y alguna cosita extra pero hay que hacerlo bien una mala glorieta una mala reducción y un poco de mala suerte nos puede llevar a a una situación pues que no nos guste ¿no? bueno julio aquí reduce a tercera marcha y ahora va a pasar al pedal de freno fijaos como va bajando las revoluciones cerca del uno cerca de las mil revoluciones está bajando a segunda y sube el embrague poco a poco incluso no le da apenas tiro en el coche muy bien bueno y aquí mantenemos igual vamos dirección Elche gente por cierto ayer tuvimos examen y también hemos conseguido aprobar dos alumnos un alumno a la primera otro alumno a la segunda o sea que muy contentos seguimos ya subiremos sus simulacros bueno julio ya tiene su cuarta marcha ya ha cogido la velocidad ya va cogiendo el ritmo de carretera muy importante cuanto antes está claro va cogiendo velocidad y se mantiene unos 77 km por hora la carretera es de 80 con lo cual el ritmo es bueno el ritmo es bueno aquí que va cogiendo ritmo y se lo mantiene lo importante ahora que tenemos que ir haciendo pues ir viendo las señales de velocidad cuando veamos el primer 60 o el único que hay vale el primer 60 soltaremos el pedal del acelerador es el momento de soltar no de empezar a frenar cuando pasemos el 60 ya iremos frenando hasta la señal de 40 ahí ya pondremos tercera cuando lleguemos a 40 y a partir de esa señal seguiremos frenando y pondremos segunda si ya hay buen orden sobre todo cuando empezamos a soltar el acelerador es mucho más fácil es más es muy sencillo bueno aquí ya julio pone su segunda recupera embrague y a ver aquí si puede entrar parece que sí que ese coche le indica claramente que salía intermitente fijaos que vamos con 0 fallos eh sin líos eh gente va muy fácil lo está haciendo julio venga ponemos tercera y seguimos nos quedan un par de glorietas hasta que lleguemos a la salida de examen pero como dice un buen amigo mío hasta el rabo todo es toro hasta que no llegue allí y apague el motor el examen no ha terminado porque hay muchos suspensos que llegan en el tramo final en los últimos 3-4 minutos ya me lo veo hecho creo que me está saliendo todo bien me confío llego a una situación tipo stop por ejemplo no cuento y me lo salto o llego a un semáforo y me pasa que lo mismo no miro hasta el final y me lo salto aquí julio se cambia de carril fijaos que observación ha tenido que hemos visto a un ciclista a lo lejos y ya se ha cambiado de carril completamente y ya está volviendo eh muy bien ahí yo os aconsejo con una vía de dos carriles para el mismo sentido hay que hacer un cambio de carril total no parcial eh total con el ciclista cuanto antes me cambie mejor esperar solo es esperar a los problemas que al final se me eche el ciclista encima que me venga un vehículo por la izquierda no me interesa bueno aquí julio mete un poquito de freno porque dudamos un poquito y como ha dudado a menor a primera pero no para grande crack bueno ya pone su segunda y sale de la glorieta vamos ya a la última glorieta por eso menos importante para nada y julio apretando dando ritmo ya pone su cuarta marcha lo que decía al principio hay que ser constantes vale si tengo que hacer siete glorietas siete glorietas que voy a ir a tope vale actitud venga cuarta salida vamos a entrar en tráfico recta final ahora sí eh recta final a ver si julio es capaz de de mantener el control hasta el último instante esperemos que sí eh y va metiendo un poquito de freno reduce a tercera siempre antes de la señal de 40 muy importante y sigue frenando eh fijaos que no una floja y justo pasando la señal de 40 ya reducimos a segunda marcha vamos a ver si pudiera entrar julio parece que sí fijaos como hasta que no ha visto que podía entrar no ha quitado el pie del freno eso es lo que le enseñamos en clase y julio lo lleva a rajatabla bien aquí ha puesto intermitente izquierdo porque ha visto ese coche blanco que le ha hecho dudar un poquito muy bien seguimos por ahora con el triple cero podría ser el simulacro perfecto podría ser venga giro a la derecha julio giramos a la izquierda giro a la izquierda saludamos a compañeros claro que sí y ahora giro a la izquierda ojo último stop vamos a ver primero detenernos antes de la línea parece que sí estamos detenidos y vamos a buscar la visibilidad porque aquí no vemos nada aquí no vemos nada buscamos por la derecha parece que no hay nadie lado izquierdo parece que tampoco ahí yo creo que se va se ve bastante bien volvemos a mirar a la derecha que no se nos olvide y ya eso nos queda parar muy bien y hacemos una una parada bueno ya estamos en la última parada de este simulacro prácticamente perfecto con triple cero gente y vamos a parar aquí a la derecha un poquito parece que el intermitente una faltita para terminar esto ha sido un poquito la guinda pero venga ha estado muy bien bueno espero que os ha gustado el simulacro que le deis ese like ese comentario la enhorabuena a julio que se ha merecido y por mucho es a él y nos vemos en el siguiente y te explico enseguida te explico realmente muy bien vale o sea la has hecho súper tranquilo las reducciones que era digamos lo que quizás se podía complicar y tal pues las he hecho todas perfectas o sea que muy bien el tramito de crevillente que ha habido ahí una pequeña pendiente esa complicación con el señor ese que estaba ahí en la barra del o en la terracita del bar ahí muy bien por casa minora primera bajar la velocidad eso es un detalle porque si ahí yo que sepas aceleras y tiras en segunda me llevo el señor podría ser un deficiente tranquilamente al aflojar la velocidad pues directamente no ves nada o sea que la única falta que te voy a apuntar la única la única y ha sido justo ahora que no has puesto intermitente para hacer la parada la única bueno una falta leve la única sin falta objetiva porque lo teníamos a la cero esto de aquí que se vea no te he apuntado a nada o sea que la verdad que es genial Julio como siempre y te he apuntado a demostrar que eres totalmente harto para tener un permiso de conducir así que mi enhorabuena chaval de nuevo por tu simulacro esa falta la leve última hora la cereza del pastel no había que poner ahí la quinta para que no se diga que no haya una pequeña patita pero muy bien en general muy bien así que gente espero que os haya gustado como ha conducido Julio a mi me gusta mucho va muy tranquilo aporta mucha sensación de seguridad y me gustaría que en los comentarios comentaréis un poquito que os ha parecido y leí la enhorabuena que ya tiene esa pedazo de L y nada Julio ¿te hay algo que decir? no yo estoy sin palabras como el primer día es que si es verdad el primer día los nervios son ya es normal pero ya vas muy tranquilo y se nota y aportar eso es importante bueno gente espero que os haya gustado dejad ese like, comentario y nos vemos en los siguientes videos nos vemos